Música Buenas, bienvenidos jóvenes estudiantes a la Escuela de Ajedrez de Cajamata. Hoy vamos a ver un argumento muy importante, un tema muy importante dentro de las estrategias y la forma de cómo debemos nosotros atacar al rey. Siempre a la hora de jugar debemos tener en cuenta unos argumentos a la hora de encontrar cómo podemos tener éxito en un plan de ataque hacia el rey. Entonces debemos preguntarnos estas cinco preguntas, son cinco preguntas claves que debemos hacernos a la hora de contraatacar al rey. La primera pregunta que debemos hacernos es qué debilidades tiene el rey, cómo se encuentra directamente el rey, ya sea que esté en el centro o esté enrocado. Esa es la pregunta que debemos hacer primero. ¿Qué debilidades encontramos en el rey contrario, en el rey rival? ¿Cuáles son esas debilidades? Las debilidades que nosotros podemos encontrar, como ejemplo, puede ser que el rey tenga en su estructura los peones doblados. Es decir, en el flanco donde sea enrocado, ya los peones estén doblados. O que tenga líneas abiertas hacia el rey. Esas son unas debilidades. O que tenga casillas, que en ajedrez se llama casillas de invasión, casillas donde podemos colocar piezas y que son muy difíciles de desalojar por el rey contrario. Y aprovechar todas esas debilidades para armar un buen ataque. Otro elemento importante que debemos preguntarnos, otro argumento muy importante que debemos preguntarnos, es cuántas piezas tengo yo a la hora de atacar al rey. Esto tiene que ver con el buen desarrollo que tenga el jugador. Ahora, al nosotros tener las piezas ya desarrolladas y ya invadiendo espacios al rey contrario, donde tengamos piezas bien ubicadas, siempre mirando activamente hacia el flanco donde se encuentra el rey, estos elementos van a ser importantes a la hora de llevar un plan con éxito de ataque al rey. Esa es la segunda pregunta que debemos hacernos. Tercera pregunta que debemos hacernos. ¿Qué pieza puede defender al rey? Tenemos que mirar qué pieza en el momento puede defender al rey. O qué pieza puede de forma rápida venir a defender al rey. Esa es la tercera pregunta que debemos hacernos a la hora de atacar al rey. Cuarta pregunta que debemos hacernos. Debemos preguntarnos qué argumentos tácticos o qué recursos tácticos tenemos en el momento para fortalecer ese ataque al rey. Estos argumentos tácticos son muy importantes a la hora de definir una partida porque prácticamente tenemos que fortalecer el ataque con estos argumentos y llevar un buen plan con éxito. Estos argumentos pueden ser la clavada, que es un argumento táctico que inicialmente hacen los jugadores, el ataque doble, la desviación, la obstrucción, el hacke doble, el hacke al descubierto. Todos estos argumentos los vemos dentro de la táctica, dentro de los argumentos tácticos que podemos utilizar a la hora de atacar al rey. Quinta pregunta que debemos hacer es qué posibilidades tiene el rey a la hora de contraatacarlos también. Es decir, qué piezas tiene el rey contrario, el rival, que pueda tener un contrajuego, pueda contraatacarlos. Y eso tenemos que evaluarlo porque en el ajedrez hay defensas pasivas y defensas activas. Regularmente el jugador que tiene un buen argumento, que sabe jugar el ajedrez, ellos ven que es más importante también contraatacar y hacen un equilibrio entre la defensa, una buena defensa y también con buen argumento a la hora de atacar. Ahora vamos a ver a través de esta partida cómo todos esos argumentos que hemos visto lo ponen en práctica. Las piezas blancas, el jugador y tu rizaga. Las piezas negras, topalón. Vamos a ver cómo ellos aprovechan, cómo el jugador de las blancas aprovecha todos estos argumentos que hemos visto para tener un buen plan de ataque. La partida comenzó de la siguiente manera. C4, caballo F6. C4, caballo C3. E5. El jugador de las blancas plantea una apertura inglesa, un esquema de apertura inglesa, contra el jugador de las negras, contra el jugador topalón. Caballo F3. El desarrollo de las piezas siempre hacia adelante y hacia el centro. Caballo C6. Dama C2. Caballo D4. Aquí topalón sale, aprovecha la ubicación de la dama y trata de iniciar un ataque. Caballo D4 para atacar la dama. Caballo D4, tratando de evitar la amenaza hacia la dama. E por D4. Y caballo D5. Caballo D5 por parte del jugador de las blancas y tu rizaga. C6. C6 con el fin de que el jugador sea y que capture. Entonces, caballo por F6. Y dama por F6. En este momento toma con dama. No puede tomar con peón porque doblaría peones. Y ya sería una debilidad como la que hemos comentado en el análisis anterior. Entonces, lo más correcto con dama. Ahora viene... Es E3 con el fin de desarrollar el alfil. Alfil C5, tratando de también desarrollar piezas y también a la vez de defender. O sea, desarrollo y defensa. Alfil D3. Alfil D3. Ahora viene D6, tratando de desarrollar el alfil blanco del alfil de dama. Ahora, el jugador de las blancas hace enroque. El jugador de las blancas ya protege al rey. Ahora viene... A5 con el fin de evitar cualquier ataque sobre el alfil en C5. B3. Este es el plan del jugador de las blancas. Tratar de sacar el alfil por vía fianchetto, por vía B2. Ahora viene E. D. D por E3. D por E3. Y F. F por E3. En estos momentos, vemos que la dama está amenazando la torre. En estos momentos, la dama puede tomar la torre. Ya que la otra torre se encuentra atacando a la dama. Es decir, la dama puede salir de la defensa de la torre, del ataque de la torre, defendiéndose, capturando la dama. Pero, tiene el problema de que si la dama captura la dama captura torre por A1, la dama queda atrapada. Porque viene alfil B2 y torre está en F, A1 y atrapa a la dama. Por eso es que en estos momentos, la dama no puede tomar la dama, porque el blanco atraparía a la dama. Entonces, la dama se mueve, dama H6. Ahora viene alfil B2, ya desarrolló el alfil y enroque por parte del jugador de las negras, por el jugador Tepalop. Ahora viene torre F3. Torre F3 con el fin de desplazarse por toda la fila y atacar en la columna G al rey. O si hay oportunidad, atacar con la torre en la columna H a la dama, atacar a las dos piezas mayores. Ahora viene F6 con el fin de tratar de bloquear la entrada de las torres hacia la columna F, porque también el otro plan del jugador de las blancas es doblar torre. Ahora viene torre que está en A, F1. Esta torre ya estaba, es la única pieza que no estaba activa, ahora entra al juego. Ahora entra por parte del jugador de las blancas. Ya todas sus piezas están contribuyendo al ataque hacia la zona donde está el rey. Trasladarse hacia donde está el rey contrario, el rey de las negras. Al fil E6, torre G1. Aquí vemos cómo la torre hace presión sobre la columna, la columna G, donde está el rey contrario. Esta es importante la presión indirecta que tiene la torre hacia el rey. Ahora viene torre que está en A, E8. Torre que está en A, E8. Ahora viene torre F, F3. Torre que está en F1, F3. Ya aquí hay un buen juego y una buena comunicación entre las dos torres para atacar a la dama en algún momento que el jugador de las blancas considere atacar con torre H3, atacar la dama con alfil y dama, atacar H7. Si miramos bien, todas las piezas están mirando hacia la debilidad H7. Entonces, ahí es donde va a venir toda la fuerza de las piezas blancas para concentrar el ataque en torre. En la casilla H7 y la casilla G7. Ahora el jugador de las negras hace dama H4. Dama H4 con el fin de que si torre H3, alfil por H3, torre por H3, ya tiene ataque el blanco hacia el flanco rey. Pero este jaque, dama en E1, que es la idea del jugador de las negras, pasar la dama a E1 en caso de que el ataque y darle un molesto jaque al rey que impediría que el blanco tuviera un buen ataque ya que él está contragolpeando al rey y esto le dañaría los planes de ataque al blanco. Entonces, el jugador para evitar, el jugador de las blancas para evitar este tema del contrajuego o el contraataque de las negras con jaque juega rey F1. ¿Sí? Rey F1. Ahora juega el negro. En estos momentos, dama puede tomar H2, pero no lo considera y juega H6. Ahora viene torre F4. Torre F4 y presiona la captura. Aquí, dama H2. Ahí es cuando captura el jugador topalot, el jugador de las negras, toma H2. Ahora viene alfil H7 jaque. Ahora aprovecha y le da el jaque. Ya ahora comienza la idea central del blanco, comienza ya a concluirse. Rey H8. Rey H8. Y viene ahora el argumento del jugador de las blancas. Vienen ya los temas tácticos. Vamos a ver cómo arremata la partida el jugador de las blancas. Torre por G7. Enseguida hace el sacrificio para derribar toda la posición de defensa que tiene el negro y poder entrar con todas sus piezas del blanco. Ahora viene jaque. Aprovecha el negro dar este jaque. Dama H1 jaque. Rey F2. Y Rey G7. Ahí captura la torre. Ahora viene dama por G6. Dama por G6 ya hay dos piezas muy importantes, muy fuertes entrando cerca al flanco rey. Jaque. Rey única H8. Rey H8. Ahora, si miramos la posición del alfil. El alfil está en posición activa. Mirando hacia el rey va a aprovechar esta fortaleza del alfil. En esa diagonal fuerte para atacar al rey. Ahora viene. Ahora viene. Ahora viene la siguiente jugada que hace el jugador de las blancas. Esta es una jugada muy interesante para sostener por parte de las blancas el ataque. Alfil G8. Alfil G8. Aquí está buscando el blanco con dama H7 en mate. Ahora tiene el negro el problema. Si captura torre por G8. Alfil por F6 y mate. Si toma torre por G8. Alfil por F6 y mate. No puede tomar el alfil. En estos momentos no puede tomar el alfil. Ahora, ¿qué hace el jugador? Hace torre E7. Única para poder defender la casilla H7 y no entre la dama. Única. Ahora viene el jugador de las blancas y hace el siguiente sacrificio. Torre por F6. Torre por F6. Ahora, si toma torre por F6. Torre por torre. Alfil. Que está en B2. F6. Y mate. Entonces no puede tampoco tomar torre por torre. Ahora el jugador de las negras hace el siguiente jaque para ver si tiene posibilidades de zafarse del tema del mate por parte de las blancas y tratar de contragolpear. Ahora, jaque rey F2. Rey F2. Y parece ser que el negro tuviera algún alivio por parte del contragolpe que tiene y los jaques que tiene con la dama. Pero se encuentra que si hace este jaque, dama E1 jaque, torre se regresa a F1 a bloquear y el alfil que está en B2 hace un jaque al descubierto. Este es un argumento táctico, jaque al descubierto, que tiene guardado el blanco. Entonces no puede dar el jaque a la dama para seguir insistiendo con jaque sistemático al rey y no puede porque hay un jaque al descubierto y perdería no solo la dama sino con tendencia mate por parte del blanco al rey negro. Entonces, aquí el jugador de las blancas ve la situación que tiene de que casi no tiene defensa y el jugador de las negras abandona prácticamente la partida porque perdería las dos torres y la dama a cambio de que no le dé mate. Esta sería una de las opciones que tendría el jugador de las negras. Dama por torre F6, alfil por F6, jaque, entregaría todo su material, torre por F6, dama, jaque. Y si bloquea para defender la torre, alfil por F6 y prácticamente te daría dama, alfil, torre, alfil, torre, alfil, contra dama y alfil. Ahí prácticamente la desventaja, la inferioridad material por parte del negro es mucha y el jugador de las blancas ganaría de forma cómoda, ya teniendo mucho mayor material y una pieza importante en el ataque como es la dama. Entonces, aquí vemos, entre esta partida, hemos visto, hemos analizado todos los argumentos que hemos concluido en el inicio de que debemos tener en cuenta estas preguntas que debemos siempre sostener a la hora de atacar al rey. Siempre tenemos que tener esas cinco preguntas clave, siempre las tenemos que hacer a la hora de atacar al rey. Espero que les haya gustado este tema de cómo contraatacar, qué recursos debemos tener en cuenta a la hora de atacar al rey para que nuestro plan realmente tenga éxito. Así que espero que lo estudien, miren todos estos argumentos que hemos hecho para ustedes hoy y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, jóvenes. Gracias.